Comenzamos nueva serie en el canal, Transformers de Dark Spark. Acá se viene un meteorito, atención. Digo que este es un juegazo impresionante, estamos comenzando la Sparks Oscura. Juegazo te digo, eh. Este es el Engine Unreal 3. Vamos a estar con estos Transformers en la que vamos a adquirir de diferentes formas, como ya conocemos, de esta serie. Te digo que me encanta, me encanta estos Robotech, al mismo tiempo, bueno, los vehículos, las naves, grandes explosiones, vamos a ir viendo a lo largo de todos estos capítulos que estamos comenzando, esta nueva serie 2014 en el canal de ForGamer, novedad exclusiva, atención. Te digo que vamos a hacer gran escaramuza, nos van a acompañar dos compañeros más, que se van a acoplar más tarde. Y acá estamos adquiriendo una forma de auto, que es impresionante lo que dispara esto. Además, cómo se va desplazando, tiene las ruedas giratorias. Ah, increíble, te digo, juegazo tremendo, eh. Lo estamos esperando, ya lo tenemos. Se van sumando nuevas series 2014 en el canal de ForGamer, así que suscribite si aún no lo has hecho para saber en qué momento estamos subiendo este juegazo impresionante. Que ya tenemos un juego diferente. Te digo que los efectos que tiene es increíble. Acá seguimos avanzando a modo vehículo y ahora vamos a transformarnos. Ah, me encanta. Me encanta esto. Este es otro de los juegos en el cual te sentís lleno a la hora de jugarlo, porque es todo disparo, acción. Realmente es un juego para este canal, eh. Impresionante. Va a haber gran cantidad de enemigos. Vamos a volar esa cisterna. Mirá lo que es eso. Ah, impresionante. La calidad que tienen todo lo que es el Fiseki, las explosiones, los efectos, las partículas. Un juego increíble. De gran interactividad, digamos, ¿no? Acción e interactividad. Deberíamos seguir avanzando por esta zona que hay un metro. Y vamos a neutralizar a todos estos oscuros que están tratando de impedirnos el paso. Los blindados y los vehículos se ven como chicos, porque claro, los transformes son más gigantones. Esa es una pistola que estoy usando, o un cañón tipo láser, tipo rayo, en la que con un solo toque quedan neutralizados. Es impresionante lo que tira. Y luego uno puede ir recargando algunas armas a medida que uno va transcurriendo a diferentes zonas. Además tiene muy buena iluminación, como ya es habitual en este engine. Acá seguimos. Muchas veces adopto el prototipo de vehículo para utilizar el arma que tiene el auto, que es como una metralleta que dispara más rápido. O muchas veces uno se puede quedar sin munición de a pie y puede pasar al vehículo. Así que está buena esa alternativa que uno tiene ya un par de armas. Esto es Transformers de Darkspark. Ya estamos a fondo jugándolo. Mañana vamos a estar subiendo otro gameplay. El capítulo 2. Vamos a ver si hacemos... Son creo que 13 capítulos, no sé si haré. 13 cortos o 6 más larguitos. Y meter 2 por 1, no sé. Vamos a ver según la disponibilidad que el productor ejecutivo del canal me diga. Lo estaremos haciendo. Así que va a haber mucho Transformers de Darkspark serie 2014. Ya la tenemos en el canal de Forgamer. Increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!